Bienvenidos al último episodio de este Sea of Solitude Una lástima, pero pues el juego es cortito, es un indie Y no se le puede pedir mucha más duración, de hecho yo creo que lleva un ritmo brutal La verdad, yo creo que es un juego que lleva un ritmo de locos La verdad es que a mi me tiene atrapado, me tiene... Atrapado, ya sabéis, ayer salvamos a los padres de... De Kay, de la protagonista Y nos encontramos con Jack, su novio, que por lo visto pues también Esta chavala, iba a decir niña, chavala, pero es que ya tiene, se supone que tiene entre 20 y 24 años Esta mujer, hecha y derecha, parece ser que le ha destrozado la vida a todo el mundo, tío A su hermano, a sus padres y a su novio también Brutal, y hoy descubriremos si hay alguien más, porque aún quedan dos monstruos que no sabemos De hecho dos son... Sí, quedan dos monstruos que no sabemos quiénes son Yo creo que una de ellas es ella misma Pero la otra no sé yo muy bien quién puede ser Así es que continuamos con este Sea of Solitude A salvar a Jack Y bueno, viendo que la mochila cada vez le pesa más, ¿no? Yo creo que es el significado de que está cargando, ¿no? Con todo, con todo ese mal Con todo, eh, ese, ¿no? Con todo, todo lo de su familia Y todo, está cargando con todo lo de la gente Está convertido ya en lobo total ¿Te imaginas que la rompo así? Pero ni de Fly Necesito romper esto Y para eso necesito... Lo tienen que tener ellas, ¿no? Me la llevo Buah, que vienen, ¿eh? Si no miran, no está Hostia, se ha acelado Ah, era profesor Soy un farsante No digas eso, hombre No digas eso Y esta, ¿quién se supone que es la exnovia herida o algo? Porque no sé quién coño es Me van a pillar, ¿eh? All I do Is hurt people You never hurt me That's not true Remember all the times I wasn't there for you But you always had a good reason No I just couldn't bring myself to go outside Or you get out of bed Vamos, vamos La tengo muy cerca Tengo que deshacer esta, ¿eh? Ah, la otra no llegaba De hecho, creo que está hecha puesta para que no llegue That's okay That's not the point Without me You would be happy I would be alone Without you I would be lost That's not true I lie in bed every day Asking myself Why should I even bother getting up? Then I go to work It seems fine And then suddenly I hate everything That's okay That happens to everyone Even me This thing It's not about you ¿Por dónde tengo que ir, tío? ¿Por ahí abajo? Yo creo que sí, ¿no? Aquí Pegamos el salto Bajamos Y izquierda Mierda Porque con el agua no se puede ir, creo Vale, sí Se puede hacer eso Allá vamos ¡No! Ah, voy sobrado de tiempo, creo yo, eh Si no la lío Es que si no hay luego que volver a hacerlo, tío Qué coñazo Ah, hay que hacer solo uno Porque se lo llevan para allá Pero sí Ya está hecho ¿Qué tal ¿Qué tal I'm really, really not okay? ¿Qué tal Then let me help you ¿Qué tal You can't help me? Kay Listen to me I need to figure this out on my own I can't do that if you're in my life You need to let me go Te dejo, bueno, te dejo Te está pidiendo que le dejes I need to work on myself now without leaning on someone else We both do Do you understand? Kay No No I can't figure this out Don't leave me alone Face it Let go of me Let go of us And Kay Take care of yourself No 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 Buah, la mochila ha petado Hasta el otro era fecho en el agua A ver si me caigo o algo Isolation, capítulo 11 I will always be by your side, king Maybe we really do deserve it I feel so heavy It's like I'm stuck to the ground I need help Me da mala hostia a ti en el bicho Girl! Girl! Are you here? Maybe I'm so glad to see you Really? Are you sure? I was so awful to you I wasn't myself It's fine We all have bad days like that Even me Well, it was a bit more than just a bad day It's okay We're together again That means something, doesn't it? You're right I was and always will be by your side, Kay I promise I know From now on, we can do this together Okay, but how? Oh, we just have to share the burden It will make you feel lighter I promise And if she is the hope, man I feel lighter already The monster is chasing me now We can use these to distract her Okay Send those things to me I can distract her There he is There he is There he is Are you coming with me? My vomit Mama I'm glad they're here I don't feel so alone anymore Even if one of them is trying to eat me Yeah You? You? Kay You made it I'm happy you here too I I wanted to tell you I'm so, so sorry What? Why? I heard you when I should have listened to you No, Kay You did the right thing What? What do you mean? Follow me Okay Do you trust me now? Of course The experience with Jake was painful But it was important You needed to learn Learn? It almost destroyed me I'm all alone now Are you? Do you feel lonely? I don't know how to feel anymore A ver Sola no estás Tienes a tus padres y a tu hermano Tío O sea You are not alone You will never be if If what? What do you mean? Hey Be patient Please Oh I'm trying Puto mal rollo O sea Yo supongo que es ella misma Pero es que no lo sé Quien puede ser entonces Si no es ella Me está llevando Para comerme Es que Se la paso Y ahora Esa está ahí nadando O sea Ahora tiene el tamaño real O sea Un tamaño normal Vaya Si que es ella Porque le está haciendo lo mismo Que me hace a mi Hostia Me caigo Tener a todo el rato Rodeada Tío El pelo es el mismo De la chica Esta y esta Esa es la única manera Kei 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 A veces Para curar Tienes que te descanse Tienes que te descanse Nooo Nooo Por primera vez Tienes que circ Unha 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 Tengo que confiar en mí mismo Se la va a comer Todos Esta parte ya no la estoy entendiendo No sabemos a quién hemos ofrecido como... Como cebo, tío No... No estoy muy ahora... Juego bellísimo, eh Cuando salió ayer Jack El lobo plateado, tío Qué bonito era, tío ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? No, no puede ser, ¿no? Porque eso hubiese salido No lo ves comienzo No lo ves comienzo No lo ves comienzo Ellos son los otros dos bichos Eso es lo que yo no entiendo Los otros dos bichos, ¿quiénes son? Los otros dos monstruos Eso es lo que yo no... No he comprendido Nos falta un capítulo más, son 12 Muy bonito, tío Y ahora ya que se va a la oscuridad Y ella ya tiene color y todo Que realmente la misma skin Solo que ahora, pues, le han quitado lo negro ¿Qué dices? Es el... ¡Hostia! Guionista Cornelia Director Boris Técnico y creativo Jefa de programación Ron Lugowski Programador y diseñador de juego Dirk Kultus Jefa de arte Janina Gerrard Muy bonito el arte, eh Jefa de animación y voz de Kai Miriam Yud O sea que la jefa de animación es la misma que la que le pone voz Productor Patrick Lergman Lergman Co-guionista de animación cinemática Saskia Wolf O sea, tiene un apellido que sea Wolf Tío, que bueno Programación de mecánicas del juego Y efectos visuales Jan Helme Jan Helme Se ve muy ya Este es muy ruso ya Gráficos y programación para consola Robert Eckert Diseño de niveles Clemens Rockford ¿Qué es esto, tío? Son como asientos Compositor Guy Jackson Capítulo 12 Feeling good ¿Estás listo? Nah Capítulo 12 es eso, tío O sea, me acabas de romper el orto, tío Me acabas de romper el puto orto, tío No me jodas, tío No me he enterado, tío No me he enterado Ahora me tengo que ir a YouTube a enterarme No me he enterado A ver si hay alguien que se haya enterado, tío Eh, eh, eh Espérate Espérate, espérate Ah, esto es un bucle Ah, es un bucle Ojo ¿Qué pasa? Se viene segunda parte No me he enterado Segunda parte, ¿no? Eso era un chico Segunda parte Sea of Solitude 2 Tiene buena pinta, la verdad Si lo voy a continuar ¿Qué pasa? Ah, bueno Vale Me queda claro O sea, había que probarlo Había que probar A ver qué pasaba Hay juegos que ocultan algo Cuando le das a continuar El 12 minutos, por ejemplo Lo ocultaba Voy a ir a YouTube ¿Vale? Vamos a ir a ver Porque no quiero dejar esto así Quiero dejarlo sabiendo Eh Capachao ¿Sabes? Eh, a ver Lo primero Ponerme esto así Ahora Chrome Vale Esto lo pongo así Y así Así más o menos Voy viendo lo que hago Eh Sea Of Solitude Final Final Bueno, explicado Sí, bueno Me sirve No me jodas La opinión no Yo quiero saber Ah, Eurogamer También hizo Análisis y todo Pues ni me enteré La verdad Yo pensaba que este juego Era relativamente Eh Nuevo Espérate ¿Sabes dónde lo voy a mirar? Que seguro que lo encuentro Prefiero encontrarlo Por texto Que encontrarlo En un vídeo La verdad A ver Final explicado Emergiendo De la oscuridad Nivel ¿Nivel oculto? ¿Cómo que final oculto? Ah A lo mejor si cojo Todas las botellas Hay otro final Oh, qué guay Aquí no hay ni texto, tío Claro Es que a lo mejor Hay un final oculto Al coger todas las botellas No lo había yo pensado eso Eh Final Oculto Puede ser, eh Pero no tiene pinta Final Secreto Ending Final boss ¿Qué me estás contando? ¿Vas a hablar por encima? ¿Y dónde está el final boss? Que yo lo vea Tócate las narices, bro Inventos Inventos Ah, el final boss Es el lobo, tío Eh Pues yo creo que no hay nada más, eh Lo que yo me gustaría Me gustaría entender Qué eran los dos monstruos esos, tío Me gustaría saber Que termina en Naufragio Bueno Que no Vale No hay No hay nada, ¿no? En los que un monstruo persiste en toda la aventura fecha desde las profundidades Sí, claro ¿Y eso quién es? La precisión en los saltos es importante En especial Ya, pero ¿quién es ese monstruo, tío? Los 100 primeros minutos Es muy bueno todo Una metáfora bastante poco Joder, ¿esto quién coño lo ha hecho, tío? Son poco prácticas y francamente aburridas Pues yo me lo he pasado, pipa Ojalá el juego hubiese durado más Eh, me piro Esta El análisis ese te lo metes Por donde yo te diga Malditos nerds Si quieres un nerd Sí Eh Significado Final ¿Por qué pone final oculto, tío? Porque yo no sé por qué pone final oculto Eh, monstruos Voy a poner Monstruos A ver si me dice Cuando los monstruos los lleva Cuando los monstruos los llevas contigo No son videojuegos Vale Vale Estructura semiabierta Una once ¿Qué? Pero me hablas de los zombies De los zombies Madre mía De los monstruos, tío Subtítulos han llegado en castellano Ya, no me digas Me lo acabo de pasar Nah Coñazo No hay nadie Que sepa Nada, tío Parece absurdo, eh Parece absurdo Que nadie sepa nada, tío A ver Monstruos Monstruos secretos Pero ¿Quién busca esas tonterías? Ah Enfrentate a tus monstruos Un pin, tío Para ti también, hombre Nada, no Pues no sé Qué puede ser Encima hay mucho tolai Hay mucho tolai En los vídeos estos Hay mucho tolai suelto Menos mal The movie Sí De Y luego este Ending y Final Boss No será Final Boss y Ending Aunque bueno Ahí los ingleses siempre lo hacen al revés Los pobres Van al revés del mundo Que me gustaría saber Qué eran los últimos dos monstruos, tío O sea El monstruo que me ha estado siguiendo todo el rato Eso tiene que ser la depresión, tío Y Las dos cosas juntas Por eso luego La vas a llevar La vas a llevar siempre contigo ¿No? Yo creo que Yo creo que tiene sentido Yo creo que tiene sentido ¿No? Debe ser como la depresión La depresión y la tristeza Que siempre las vas a llevar Juntas, ¿no? Porque bueno Es que el otro A lo mejor Lo que nos iba acechando No era la depresión Era No sé, tío Como el sentimiento que tenía Eh... La otra no sé Ha estado guapo el juego Me hubiese gustado entender Esos dos monstruos Y con eso me hubiese dado por satisfecho Lo tengo que buscar Y así no hay nadie que sepa tampoco nada Si no, aparecería Así es que Pues nada Hasta aquí Sea of Solitude Brutal Este juego de Origins La verdad es que es un indie de puta madre, tío Muy bueno Y... Espero que hayáis disfrutado ¿Eh? Ya sabéis que No cuesta nada Dejarle un buen licazo Apoyarlo Y nos vemos mañana Con una nueva serie Aquí En el canal